Bienvenidos a un capítulo más de Te Respondo en 15 Segundos. Vamos con las preguntas de hoy que han sido un total de 5. Vamos a ver si las veis ahí bien, de acuerdo. De arriba a abajo, en mi fondo Dragon Ball Super, para ahí si veis las preguntas. Y vamos respondiendo una a una. Creo que se ve todo, ¿no? Espero que sea. Así que nada, vamos en más situación a contestar a todo. En cuanto a los Car Blockers, a ver, lo que hay que tener en cuenta realmente es que los Car Blockers suelen ser compuestos de varios ingredientes, ¿vale? Entre ellos suelen tener tanto bloqueadores de grasa como bloqueadores de carbohidratos y algún tipo de fibra especial como, por ejemplo, puede ser el extracto de higo chumbo o de nopal, ¿vale? Que es el principio activo seropuntia ficus indica, ¿de acuerdo? Es una especie de fibra que ayuda a digerir mejor todo lo que se consume, en un exceso, por ejemplo. Luego también tenemos el bloqueador de grasa, que es el chitosan, ¿vale? Que se extrae de las conchas de los crustáceos y demás. Que es un componente bioactivo que absorbe por cada ingesta de un gramo, más o menos, en torno a 10 gramos de grasa de una comida, ¿vale? La envuelve en una especie de gel y hace que no sea digerida, sino que el cuerpo no la asimile, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que no entraría en ese recuento calórico. Luego está el bloqueador de carbohidratos en sí mismo, que es el extracto de faseolamina, ¿de acuerdo? El extracto de judía blanca, que efectivo, a ver, es efectivo, pero es un mecanismo diferente, por ejemplo, al del chitosan con respecto a los carbohidratos, pero sí que es verdad que permite que no se digiera una parte de esos carbohidratos que se consumen en una comida. El timing de todos estos ingredientes, sobre todo el chitosan hay que consumirlo antes aún, el bloqueador de carbohidratos no hace falta consumirlo con tanto timing de previo, pero sí que el chitosan hay que consumirlo como una media hora antes de empezar la comida en cuestión, ¿no? Y el bloqueador de carbohidratos, en este caso el extracto de judía blanca, faseolamina, por un gramo y medio, más o menos, de ingesta, va a permitir que absorbamos entre 30-60 gramos de hidratos de carbono, con lo cual tampoco es la gran cosa, si hay un exceso calórico muy elevado, tampoco te va a salvar la vida, ¿vale? Luego, en cuanto a lo de la leche materna y si hay beneficios para un culturista, de hecho, no, realmente. Hay que tener en cuenta las diferencias entre la leche materna y la leche de vaca, ¿no? La leche materna está preparada principalmente para el periodo de lactancia de un bebé, ¿vale? En cuanto a lo que es el espectro de vitaminas y minerales, el tamás tiene un reparto más correcto para lo que es un bebé y las necesidades de un bebé, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, tiene más grasa en total, que es también la principal fuente de energía, la leche materna, que es la leche de vaca, pero luego, por ejemplo, el 90% de la leche materna es agua, o sea, con lo cual, ¿no? Tampoco es algo que habrá gente que lo haga, sí, pero efectivo, ¿no? Es un alimento más, realmente. Luego también cambia el porcentaje de proteína, ¿vale? Porque sí que la proteína de la leche de vaca tiene un 80% de escaseína micelar, que es de digestión lenta, y un 20% es proteína de suero de leche, ¿de acuerdo? Esa que se comercializa en polvo, que se digiere de forma más rápida y es... Tiene un aminograma bastante completo y es una proteína de alta biodisponibilidad. En cambio, la proteína de leche materna tiene mayor contenido en proteína de suero y menor en escaseína que la leche de vaca. Luego también, ya está, todo esto sería sobre la proteína, entonces, mejor, peor, es un alimento más, pero no es nada práctico, ¿no? O sea, ¿para qué? Si al fin y al cabo lo que necesitas es un requerimiento calórico X y un reparto de macronutrientes X y que esos macros provengan de fuentes de calidad, con lo cual, ¿para qué te vas a complicar la vida, no? Y además la leche tampoco es la panacea luego realmente, ¿no? Luego, en cuanto a lo de meter una pizza en volumen, teniendo ya un superávit. A ver, te voy a contestar muy sencillamente y más adecuado, no, no lo veo, sinceramente. Si ya tienes un superávit calórico, ya meter una comida libre de esta forma, por así decirlo, lo que vas a hacer es romper otras cosas que lo haga yo, ¿vale? Eso ya no tiene nada que ver, eso es una elección mía y también cuestiones personales en cuanto a lo que mi preparador me manda. Cuestiones individuales, perdón. Entonces, en cuanto a meter una pizza, realmente no, porque ya lo que vas a hacer es aumentar aún más el superávit si lo haces como una especie de comida libre semanal, por así decirlo. Y eso, pues, lo que va a hacer es que almacenes más grasa, no te va a servir para otra cosa. Lo que yo haría, realmente, es lo que hago, por ejemplo, con mis clientes. ¿Tenemos un superávit calórico? ¿Tenemos calorías de margen de sobra? Pues, cuádrate una pizza y ya está. A poder ser casera y si por un día, por un día, lo haces por estimación, una pizza precocinada o una pizza que te metas de telepizza o no sé, por ejemplo, pues, bueno, por un día y siempre y cuando esté dentro de tus macros, bueno, por un día no va a pasar nada y mejor hacer eso a que llegue el fin de semana y luego vertemos y reventemos un buffet libre. Luego, en cuanto a lo de las tortillas integrales de hacendado para hacer fajitas. No las he visto en concreto los ingredientes, pero lo normal es que lo primero no sean integrales. Eso es lo primero. Suelen ser tortillas elaboradas con harina refinada, harina blanca, ¿vale? Y le añaden un poco de salvado o una mezcla de harinas integrales. Pero el porcentaje de harina integral en sí mismo es muy pequeño, ¿de acuerdo? Y lo que le añaden es normalmente salvado de trigo para darle ese colorcito así característico para que parezca que es integral y te la venden como integral ya que por legislación está permitido hacerlo así, ¿no? Aunque lleve un poco de salvado ya te lo pueden poner como que es un producto integral porque tiene una parte del producto que es integral, el salvado, ¿no? O entonces te venden así la moto. Y luego además, todas, incluso aunque las encontréis con harina integral, suelen estar petadísimas de aceite o bien de girasol refinado, que es pro-inflamatorio, eso es malo, a favor de la inflamación. Y si no, porque que también es lo más habitual, grasas trans, grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, ¿vale? Grasa de palma, de colza, de canola... En fin, es una joyita, como veis. Y luego, en cuanto a cómo desarrollar el barto interno del cuádriceps. Para quien no lo sepa, el cuádriceps se compone del barto interno, el barto medial y el barto externo. Así para hablar a grosso modo, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, el barto interno realmente se va a desarrollar con cualquier ejercicio de pierna. Ya sea una sentadilla, una sentadilla hack, una prensa inclinada, incluso en multipower, la puedes desarrollar perfectamente, extensiones de cuádriceps... Cualquier tipo de ejercicio en el que entrenes la pierna, ¿vale? Va a hacer que se... En los cuádriceps va a hacer que se desarrolle el barto interno. Otra cosa es que quieras incidir específicamente y especialmente en el barto interno, ¿vale? Que de todas formas se van a implicar todos. Pero si quieres incidir de forma específica, lo que tienes que hacer es jugar con la inclinación de los pies. Ya sea en una prensa, si lo quieres de muy aislamiento específico en unas extensiones de cuádriceps sentado, pero en una prensa, en cualquier ejercicio de pierna, de acuerdo, de paracuádriceps, lo que tienes que hacer es jugar con la inclinación de las punteras de los pies, ¿vale? Si metes las punteras hacia adentro, vas a incidir más en el barto externo. Y si abres las punteras hacia afuera, vas a incidir más en los bartoes internos del cuádriceps, ¿vale? Así que nada, esto sería todo. Y no, tranquilo, no me molestas, ¿vale? Es que pues lamento molestarte, no pasa nada. Si os digo que dejéis preguntas y aprovecho y... ¡Qué bien lo hago, tío! Lo encabalgo y os lo digo. Dejad vuestras preguntas por direct y seguiré respondiendo en siguientes entregas, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido y gracias por estar ahí.